Hola amigos, estamos aquí en esta tu sección Burbujeando Ando en Cocina Orgásmica Y hoy nos tocó Algo muy rico Que hizo aquí mi estimado primo Y esto es Cocina Orgásmica Ahí estamos viendo como hace un queso De Teguizla De Teguizla, aparte, ¿no? Cualquier queso, cecina, de jojutla Unas ricas cebollas Y acuérdense, en Cocina Orgásmica no siempre es cómo se prepara Sino cómo se disfruta El arroz que yo hice ya se acabó Pero también estaba orgásmico Más tarde después ¿Qué te va a ganar muy силь cher va a ser? ¿Qué te va a ganar muy fuerte? N Straw Libre Que nos sirve Vámonos que nos sirva A hijo de su bebé